El 2 de noviembre, los fieles católicos y visitantes a la Catedral de Puebla pueden visitar la cripta de los obispos, para pedir por su eterno descanso de quienes fueron pastores de la iglesia. En la cripta que se encuentra bajo el ciprés del altar mayor, están los arzobispos de Puebla con sus nombres y leyendas. Unos 15 obispos de quienes se encontraron sus restos, como los del primer obispo, Fray Julián Garcés, que murió en 1524. El 2 de noviembre es la única fecha en que se abre la cripta para los fieles. El arzobispo de Puebla dijo que estas fiestas son una hermosa tradición, en donde los fieles van a los panteones a limpiar sus tumbas, además de llevar flores y rezar por los difuntos. La arquidiócesis señala que este día se debe hacer oración por el eterno descanso de los difuntos, conscientes de que los lazos de amor que los unieron a ellos en vida no se destruyen con la muerte. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.